Más cuentos escritos en el exilio. Juan Bos. Mal tiempo. El viento arreció a medianoche de tal manera que Eloisa empezó a temblar. Tenía miedo de que el huracán destruyera el bohío y éste los aplastara, miedo de lo que pudiera sucederle a su hijo en la soledad de la loma, y miedo de que el viejo venancio despertara y la sorprendiera sentada en el catre, llena de pavor. Así pues, estuvo a punto de gritar asustada cuando oyó la voz de venancio. Tranquilícese, que no es nada. Los tronco de mangos le quitan fuerza al viento. Pero los mangos nada significaban para Eloisa. Toda la vida había sido miedosa. A pesar de sus treinta años viviendo en el lugar, no había podido evitar el terror que sentía ante el mar, que estaba bien cerca, y aunque no lo decía, porque hablaba poco y porque su marido no admitía debilidades, se pasaba los días creyendo que desde que venancio la llevó a ese lugar, se hallaba sin amparo alguno en la vida. Además, su hijo andaba por la loma, solo del todo, y quién sabe lo que estaba haciendo el viento por allá. Súbitamente, el bollo crujió movido por una racha que pasaba haciendo mugir las copas de los mangos, y Eloisa no pudo seguir callada. —Virgen de la Altagracia, ampáranos —gritó. El viejo venancio levantó entonces medio cuerpo en el catre y sujetó a su mujer por un brazo. —Pero usted no oyó lo que le dije. Acuéltese, di una ve y si le parece póngase a rezar, pero no llorique a esta hora. Sumisamente, ella se acostó. Con los ojos cerrados, podía hacerse la imagen del lugar y ver tras el bollo los doce troncos de mango que el propio marido había sembrado mucho antes de que naciera el primer hijo. Pensar en que esos mangos servían para desviar el viento le producía cierto alivio, a pesar de que tal idea era falsa, porque lo que seguramente la tranquilizaba algo era saber que venancio no se sentía inquieto en lo más mínimo. Por otra parte, tal vez ni eso, ya que en verdad su mayor miedo no era al viento, sino a que el mar se desbordara. Siempre había sentido pavor ante esa posibilidad. El mar estaba tres millas hacia atrás, y por allí la costa caía a pico. Era muy improbable que algún día su tremenda carga de agua subiera, pero Eloisa se había asustado cuando lo vio por primera vez y jamás se había librado de la impresión recibida entonces, que fue de soledad ante una fuerza gigantesca y ciega. A partir del momento en que empezó a tener hijos, vivía segura, sin que pudiera explicarse la razón de que alguna vez ese mar le mataría a uno de ellos. De pronto pensó en el único que le quedaba. Lo vio bajo la lluvia y el viento, cuarecido al pie de un árbol, solito en la compacta oscuridad del monte, y empezó a sollozar tratando de que Venancio no la oyera. Pero Venancio sí la oyó, y en tal ocasión de lo profundo de sí mismo le salió la cólera a estallidos. Esa mujer con su lloradera y su lloradera y sus temblores no iban a dejarlo dormir. La agarró por un hombro, y Eloisa podía sentir en medio de la oscuridad los llameantes ojos del marido clavados en ella. ¿Se va a estar tranquila, sí o no? Preguntó él, tratando de dominar su miedo. Ella explicó, es que vea, Julián, Julián está solo con este tiempo. Julián está seguro en la loma, sentenció él. Lo que usted tiene que hacer es dejarse de lagrimeo y dormirse ya mismo. Y él se durmió al cabo de un rato, aunque no Eloisa, ni Julián. Julián iba a esa hora arriba-abajo, luchando con las sombras de la noche para que la corriente no le llevara el tronco de caoba con que había resuelto sorprender al viejo. Eso era algo que se salía de lo habitual, pues el muchacho tenía su tarea concreta, que consistía en cortar madera para que el padre hiciera carbón. Echaba los palos al suelo, los partía en trozos manejables, los conducía poco a poco hasta la orilla del río y los tiraba al agua. Luego iba hacia abajo, escortándolo en su cayuco hasta salir al prolongado arenal que el río y el mar formaban cuando el primero desembocaba en el segundo. Desde la boca hasta su casa, que quedaba a cinco o seis millas hacia el oeste, había un largo trecho desarbolado, a pesar de que al principio hubo ahí manglares que en una época sirvieron para hacer carbón. En tal trecho, unas veces más cerca del río, otras más lejos, se hacían las carboneras y todo el lugar parecía un antiguo cementerio abandonado, cruzando los palos debidamente astillados y colocándolos en hoyos que después cubrían de tierra, en tal forma que a distancia semejaban túmulos. El pobre y el hijo carbonizaban la madera y vigilaban el hilo de negruzco humo que día tras día salía por los respiraderos. Unos años atrás, el viejo iba al monte con Julián, cada vez más lejos porque a medida que pasaba el tiempo eran menos accesibles los sitios arbolados. Más cuando Venancio empezó a quedarse corto de vista, como ya Julián era bastante fuerte, el padre resolvió que fuera él solo a los cortes. En los primeros meses, Venancio se quejaba. Vea, Eloisa, si no se hubieran muerto todos los muchachos que tuvimos, aquí no faltaría madera para el carbón. Así nacería, aprobaba Eloisa. De tarde en tarde, Venancio preguntaba de pronto, ¿cuántos años tendría ahora Rafael Eloisa? Veintiocho, respondía la mujer. Y Justino, veintisiete. El marido seguía pasando revista a los muertos, a lo mejor calculando cuánto carbón hubiera podido producir con todos vivos. No podía ser de otra manera porque Venancio no se gastaba en excesos sentimentales. Lo que a Eloisa le parecía muy raro era que recordara uno por uno los nombres de los ocho. Al final, indefectiblemente, Venancio comentaba, entonces Julián tiene, ahora tiene casi decinueve, le había dicho Eloisa, exactamente un mes antes de esa noche de mal tiempo. Con efecto, eso tenía, pero desde muchacho de once o doce, se comportaba como un adulto. Ya en esa época, cuando llegaba con el padre a la loma y daba con un macizo de árboles apropiados, no consultaba al viejo, ni le decía una palabra. Cogía su pequeño machete y trepaba silenciosamente a los troncos para empezar a desramar, a desramarlos. Y una vez terminado el desrame, tan pronto Venancio comenzaba a achar, él se ponía a abrir trocha hacia el río para que fuera más fácil la conducción de los maderos hasta la vía de agua. Estaba hecho a actuar por su cuenta. A lo sumo, alguna vez el viejo le decía, aquí no, muchacho, vamos a ver si hallamos llano, a ver si hallamos llana por ese rumbo. Entonces, Julián bajaba del tronco en que se hallaba siempre sin hablar y se ponía a tumbar vejucos haciendo camino hacia el corazón del monte. Como no estaba acostumbrado a consultar, tres días antes de esa mala noche había resuelto tumbar el tronco de caoba con que de buenas a primeras se había dado de inmediato comprendió que tal palo iba a exigirle varias jornadas de trabajo y que debía bregar duro para bajarlo hasta el río pues si quería sacarle todo su valor tendría que llevarlo sin cortarlo en pedazos. Venancio se molestaría al verlo llegar sin más madera y como ya estaba casi ciego de tanto meterse en las carboneras no podría distinguir de pronto la calidad del tronco. Quizá hasta dijera que era ojancho y a Julián le parecía oírlo Muchacho ¿cómo cortaste ese palo tan duro en vez de traer llana? Entonces él diría Usted está medio ciego Taita eso no es ojancho es un tronco de caoba que vale como 100 pesos a lo que sin duda haga alguna a lo que sin duda alguna el padre contestaría alzando la cabeza esforzándose en mirarle la cara y diciendo al cabo de un rato esquivando discutir sobre su error entonces busque cómo venderlo de una vez y si va al pueblo tráigase algo de comida y cómprele un túnico a Eloisa entonces tendría que suceder así y no de otra manera además si el padre no mencionaba el túnico de la madre él iba a comprarlo de todos de todos modos la vieja tenía ya tal vez más de 50 años era chiquita delgada canosa sufrida y aunque el hijo no mencionaba tal detalle entre otras razones por el que no tenía el hábito de hacer comentario él notaba que a la hora de servir la comida en la cocina el primer plato era siempre el suyo una vez hasta sintió a la madre tarde en la noche tirándole arriba un saco vacío durante tres días el muchacho batalló sin descanso tumbar el caobo fue lo más fácil lo difícil fue conducirlo hasta el río en ocasiones lo hacía rodar a favor de los desniveles del terreno tras haber limpiado a machete el trayecto que debía seguir el madero pero en otras tenía que vencer los obstáculos levantando el enorme tronco por el extremo menos pesado cuando la tarde caía y el bosque se poblaba de pajarillos se llegaban que llegaban de pajarillos cuando la tarde caía y el bosque se poblaba de pajarillos que llegaban aturdidos por el sueño a llenar las altas ramas de los árboles Julián se encaminaba hacia el río para dormir en su cayuco que estaba amarrado en la orilla el tercer día amaneció con amagos de lluvia y desde media mañana una vez comenzó a llover el muchacho tuvo que luchar con ese nuevo inconveniente lo que aumentó mucho sus dificultades fueron siete u ocho terribles horas las que pasó con el tronco resbalándose a causa del lodo y el agua yéndosele de las manos atravesándose en cualquier pequeño matojo de hierba aún bajo la lluvia Julián sentía el sudor corriéndole por la frente la ropa se le había endurecido a efectos del agua pero no se dejó un minuto a eso de las seis vio el río a escasos metros de distancia y cuando oscureció del todo sintió que su decisión de echar sin desmora el tronco a la corriente crecía a compás con la oscuridad y con la lluvia que iban engrosamente cada vez más en que iban engrosando que iba engrosando cada vez más era septiembre el temido septiembre de las islas y no había esperanza de que el mal tiempo se debiera a cambios de la luna Julián sabía pues que no debía parar un instante a eso de las ocho el caobo cayó al agua se le oyó chasquear blandamente y sin perder tiempo el muchacho deshizo el nudo de la cuerda que sujetaba el cayuco y se metió en él con gran trabajo canaleteando con una mano y con la otra empujando al caobo logró situarse en medio del río a partir de ahí la tarea sería menos agobiadora sobre todo cuando llegara la luz del día pues mantenerse atento a que el tronco no se le atravesara frente al cayuco o a que no se le embarrancara no era cosa fácil en la compacta oscuridad de la noche durante largas horas pudo manejarse relativamente bien a pesar de la fuerte lluvia pero de pronto a mitad de trecho entre la media noche y el amanecer notó que el cayuco se mecía de atrás adelante como si el agua del río estuviera creciendo en oleadas por sí solo ese hecho daba que pensar cuanto más lo daría cuanto más lo daría media hora después al comenzar el viento a dejarse sentir soplando con creciente vigor encajonado entre los árboles de las orillas julián julián sin embargo no sintió temor sabía bien que indicaban esos síntomas pero él había resuelto llevar hasta la playa de la boca el tronco de la caoba y lo llevaría sin lugar a duda pasara lo que pasara endurecido por la sorda lucha que libraban dentro de él el sueño y la tensión julián se quedó sorprendido de súbito cuando ya al amanecer movido inesperadamente por una fuerza de agua el tronco giró a toda velocidad y se atravesó frente al cayuco el muchacho corrió haciendo tambalear la primitiva embarcación después que logró evitar el choque alzó la cabeza y vio como el viento doblaba las copas de los árboles que orilla que orillaban que orillaban el río si el viento está malo para abajo los viejos ni haberán dormido dijo en voz bastante alta y acertaba porque Eloisa por lo menos no pudo dormir durante más de cinco horas estuvo con los ojos abiertos oyendo el paso cada vez más violento de las ráfagas y el caer incesante de la lluvia que hacía sonar de manera sorda las llaguas del techo el viento empezó a a amainar después de amanecer pero la lluvia fue haciéndose más fuerte y a eso de la doce era un diluvio lo que se sentía sobre la tierra llovió menos en la tarde para resear otra vez al entrar la noche solo y silenciosos dando vueltas en los pequeños límites del bohío fumando de vez en cuando sus cachimbos Eloisa y Venancio veían caer la lluvia veían caer el agua la veían rodar por los pequeños desniveles e ir llenando el patio de lagunatos en dos ocasiones una en la mañana y otra bien entrada a la tarde Eloisa comentó como para sí que tal vez su hijo Julián estaría mojándose más de la cuenta en el monte Eloisa comentó como para sí que tal vez su hijo Julián estaría mojándose más de la cuenta en el monte la última vez Venancio la última vez Venancio se puso de pie a oírla y respondió de tal modo mirándola a los ojos usted déjese de estar llamando desgracia el muchacho se puede mojar lo que quiera pero no es de azúcar para derretirse en lo cual estaba acertado Julián no era de azúcar y de todos modos estaba de más hablar de él pues había ocurrido que a eso de las 10 de la mañana quizá entre las 9 y media y las 10 el río había empezado a bajar cada vez más cargado por momentos unas turbias oleadas cubrían la orilla e iban doblegando los hierbasales los hierbasales sin duda hirviendo que había sin duda hirviendo que había cruzado hacia las lomas durante la noche había empujado las nubes hasta la cabecera y debió ser así porque de improviso tal vez un poco pasada las 10 se oyó el pavoroso ronquido de la masa de agua que bajaba dominándolo todo julián se puso de pie en medio del cayuco y miró hacia atrás él no sabía lo que era eso pero muchas veces oyó a venancio contar historias de violentas crecidas en medio de la lluvia podía distinguirse los ruidos de los vejucos que se doblaban chasqueando el golpear de agua en los troncos de los árboles más cercanos y el impresionante fondo del ruido que hacía que hacía la propia agua al rodar sobre sí misma creciéndose en oleadas de un pie de altura durante una fracción de minuto julián quedó confundido sin saber qué hacer al tratar de ver el caobo advirtió que iba meciéndose hundiéndose en el río ya una punta ya la otra y en ocasiones girando como un reilete sentándose otra vez para no perder el equilibrio metió el canalete en la turbia en la turbia masa líquida y pretendió avanzar lo más a prisa que pudiera porque era necesario pegarse al palo y dominarlo a fin de que no embarrancara o no se le atravesara si el río estaba arrastrando árboles descuajados lo cual era posible y el caobo se le enredaba en uno de ellos no iba a poder sacarlo en medio de la corriente le cogería la noche y como llevaba ya una sin dormir se le haría muy difícil dormir el sueño así pues avanzó cuando pudo y se arrimó al tronco pero sucedió que en tal momento el caobo comenzó a girar sobre su eje longitudinal y Julián cometió el error de querer atraparlo con un pie precisamente cuando otra ola de la crecida venía mugiendo tras él imponiéndose en el recodo que acababa de dejar tras su espalda tras su espalda dos veces el tronco fue y volvió pegando contra el cayuco y eso ocurrió con movimiento tan rápido que Julián no pudo evitar que su pierna caída caída al agua y eso ocurrió con movimiento tan rápido que Julián no pudo evitar que su pierna caída al agua cuando perdió la sustentación del tronco quedara atrapada entre este y el cayuco el primer golpe casi le hizo perder el conocimiento tal fue el dolor que le produjo el segundo lo aturdió largo rato sobre todo porque había sentido el sonido del hueso al quebrarse y de inmediato algo parecido a la feroz mordedura de un perro en lo recóndito del vientre llevado por el instinto el muchacho quiso acudir a cubrirse la pierna con las manos y entonces el cayuco atravesado ya en medio del río se la dio soltó su calga brincó un poco sobre el agua y comenzó a derivar dando bandazos corriente abajo sobre su fondo de liviana madera la lluvia sonaba con sordo golpear todo aquello duró tal vez lo que un relámpago y aunque las circunstancias eran aflictivas Julián ni siquiera las apreció perdió el cayuco perdido el cayuco nadaría otra vez hasta alcanzarlo y si no podía porque era demasiado ligero de peso y el agua acababa y el agua acaso lo arrastraría con velocidad nada evitaría que él se arrimara al caobo de ser así se abrazaría el tronco y se dejaría ir con él aunque se embarrancara o se enredara en un árbol desarraigados por el río el muchacho no estaba hecho a cejar y no lo haría no le importaba tener que pasar sujeto al caogo un día una noche más dos días dos noches ahora ya no se trataba como minutos antes de calcular las dificultades que podían proporcionarle la oscuridad el río crecido y el trasnoche y el trasnoche ahora se trataba de salvarse y llegar a la playa de la desembocadura con el caobo de manera firme y poderosa Julián sentía que el caobo y él no él sin el caobo o el caobo sin él tenían necesariamente que correr la suerte juntos hasta arribar a donde el viejo pudiera dar con ellos ese sentido le comunicaba fuerzas a despecho de la pierna que tiraba de él hacia el fondo en verdad pocos minutos después no podía con ella un rato más tarde ni siquiera le era ni siquiera le era dable mover mover el muslo y la y la cadera se le estaba partiendo del dolor llovía estaba metido en el agua y sin embargo sentía que algo frío surgido de sí mismo le empapaba el cuerpo y el rostro vio con toda claridad alejarse al cayuco que discurría rápidamente a favor al favor de la corriente y vio el caobo moviéndose a saltos como si alguien lo empujara desde abajo pensó gritarle que lo esperara que él iba para allá sin parar sin parar mientes en lo que sentía bració bració enérgicamente una tres cinco meses ya tenía el tronco ahí a su alcance ajá si hubiera podido detenerlo un instante un solo instante párate maldito gritó pero en tal momento un extremo del caobo saltó como un pez que huye y cuando pegó de nuevo en el agua había sido arrastrado casi dos balas más allá julián quiso brasear otra vez más de más de súbito más de súbito con un más de súbito con un impulso brutal y despiadado el dolor de la cadera estalló enfriándole el vientre y sintió los brazos paralizados el muchacho abrió la boca ya con la nariz y la cuenca de los ojos afilados por el color por el color amarillo que iba transfigurando que iba transfigurando sus facciones ciego y sordo trató de salir adelante luchando por no hundirse seguro de que iba a vencer hasta que no pudo más a pesar de que no veía cuando por última vez sacó la cara a la superficie tuvo sin embargo la fugaz impresión de que la lluvia pegaba duramente en el río lo cual aunque ya era para él aunque ya para él estaban desapareciendo la mentira y la verdad era absolutamente cierto no solo llovía allí sobre el río sobre el cayuco que había derivado y girado cien veces hasta quedar varado entre los matorrales de la orilla izquierda y otro el tronco de caoba que tan pronto se cruzaba en medio de la corriente como se dejaba arrastrar por el ímpetu de las aguas sino con igual intensidad estaba lloviendo en la costa soberboío donde loiza y venancio encerrado en los cestos de tabla de palma esperaban no sabían qué la lluvia duró todavía dos días y dos noches más al tercer día el sol fue surgiendo lentamente había lodo había lodo y toda y toda la naturaleza se veía cansada pero venancio no parecía afligido en verdad jamás había cambiado su manera de ser mientras tomaba café bien temprano se dirigió a la mujer usted ha estado haciendo mucha soquetá en estos días dijo afuera lloviendo y usted adentro mortificándome era que estaba pensando en Julián ingrimo y solo en esa loma con un tiempo tan malo explicó ella bueno pero ya el tiempo pasó déjese de estar pensando en el muchacho que a él no le hace falta el muchacho sabe cuidarse y nada más habló de eso el viejo unos minutos más tarde con los ojos iluminados por alguna idea que le daba cierto aspecto de picardía juvenil dijo de pies de pie en el umbral de la puerta vea este tiempo debe haber hecho crecer el río y tal vez el agua agarra trago algún tronco de provecho me voy para allá y salió inmediatamente rehuyendo los pozos de agua y los lodazares que cubrían el camino Eloisa lo vio irse triste sin saber por qué el temporal había pasado y con él cualquier peligro pero lo cierto era que aquel sol que estaba sucediendo a las lluvias tenía un aspecto parecido al del hogar donde por primera vez plañez un niño cuya madre ha muerto al dar a luz sin embargo todo ese cúmulo de sentimiento debía ser causado por sus 50 años las cosas no andaban mal como lo probó la vuelta de venancio quien retornó a la caída de la tarde con la noticia de que algo bueno había ocurrido figórese Eloisa dijo que jallé en la playa un tronco de hojancho y como tiene buen tamaño va a dar algún saco va a dar va a dar algunos sacos de carbón cuando el muchacho vuelva va a encontrar que su taita le tiene una sorpresa que bueno comentó ella confusamente alegre de que su marido demostrara tal interés por el hijo él se la merece porque mire que Julián es buen hijo no le parece venancio que bueno comentó ella confusamente alegre de que su marido demostrara tanto interés por el hijo él se la merece porque mire que Julián es buen hijo no le parece venancio pero venancio no la oyó bien estaba pensando en otras cosas y aquí que sin darse cuenta y para confundir más a su mujer que nunca le había oído expresarse en tal forma dijo en alta voz lo que pensaba que fue esto Dios no le falta al pobre Eloisa vea que traer este temporal para ayudarnos y se quedó con la mirada perdida en el cuadro de cielo que se veía a través de la puerta quizá esperanzado en que viniera otro mal tiempo tan generoso como el que acababa de pasar con la mirada con la mirada y se quedó con la mirada Gracias.